Este es un espacio libre independiente que refleja exclusivamente los pensamientos de sus autores y no compromete ni los pensamientos ni la opinión de Iván Maldonado Entonces si no te gusta mi video o mi canal, láctate y no lo veas Hola amigos followers, ¿cómo están? Espero que estén bien porque yo estoy muy bien, gracias a Dios Si crees que te salió de mi próximo video que mañana es super hiper mega contra ultra facilísimo Suscríbete, activa la campanita de notificación, ayuda a más llegar a los 100 mil suscriptores Me dejas un super like, muy importante mamahueva Y esa captura de pantalla me la envías a mi Instagram oficial Iván Maldonado 07 Es así de simple, es así de fácil, ahora sí, empecemos Antes de comenzar quiero que alimentes a otras personas compartiendo este video o mi canal y dejándome un super like Alimenta a otros, coméntate chisme, riega la bola, todo aclarado, empecemos Ay carajo, iba el cacho Ok, ¿quién lo diría? Esta vaina llegó a la final, ya esto no va más, se acabó el desafío y se acabó su puta madre Que sinceramente me da un aliento porque vengo realizando videos hace casi 3 meses todos los días Lo cual se me ha afectado mi rostro, se ha afectado mi piel debido al maquillaje continuo que vengo realizándome todos los días Aparte, esa trasnochadera, esa edición de video a diario ya me tenía mamado ¿Para qué? Para que al final, antes de acabar el desafío, al canal le molestara mi opinión y me mandara censura a mi video y mi canal Ok, vamos a hablar del tema relacionado Resulta y pasa que hace aproximadamente 5 días Caracol Televisión impugnó 7, bueno, 6 strikes contra mi canal ¿Qué quiere decir? Que impugnó 6 demandas en contra de Iván Maldonado Marca, porque yo soy una marca registrada ante la Cámara de Comercio Diciendo que mi contenido era obsceno, era violento, era todo lo malo para que me eliminaran el video Resulta y pasa que yo tengo unos clubes de fans muy buenos, muy interesantes Que le hicieron la guerra, hashtag, comentario, etiqueto, publicaciones Y vimos tendencia en Twitter debido a ese apoyo Que de verdad, tú que me estás viendo, marica, gracias Pero más allá de todo esto, me pareció algo peculiar Y fue que sinceramente El canal se contactó conmigo, Iván Maldonado Y como yo soy una persona que yo trato de evitar los problemas al máximo Yo soy una persona muy pacífica Lo que pasa es que yo llamo a Juan Sebastián San Pedro Director General de Entretenimiento Que yo siempre el hombre lo digo mal, marica Pero es mejor para así no ganarme problemas Y le dije al mal lo siguiente Necesito que tú me ayudes a que me quiten los strikes de mi canal Porque tú estás violando una ley Que es la ley 19 Y es la libre expresión Entonces, él me dijo Iván, yo no tengo vela en el entierro Llámate a Mauro Mancini Mauro Mancini Una vaina así Háblate con él Que ellos te ayudan porque yo no tengo que ver vela en el entierro O sea, el man le echó la pelota a otro Pero al menos el man me ayudó Y la verdad es que me atendió muy generosamente Porque no puedo hablar de ese man Porque ese man se aportó Yo le dije que por qué me bloqueó Que por qué el uno, que por qué el otro Yo le pregunté de todo Él me dijo que porque él no tenía ni idea de mi contenido Ni nada de lo que estaba pasando en redes Que él no es muy de redes sociales Que él simplemente va a hacer su trabajo Y tiene un equipo a cargo Que se encarga del resto Y eso yo le creí Porque la verdad es que el más se escuchó sincero Yo le puse en la tarea de llamar a Caracol Televisión Durante dos días de seguido Buscando ese menito Mauro Mancini Que creo que no sé ni cómo es que se dice el apellido El tipo no aparecía, famse No aparecía por ningún lado Hasta lo que por debajo de la piedra Como cuando mujer despechada Que te mete un culo y cachera Y el man no aparecía Lo más raro es que la Negra Candela me buscó Porque vi el Mondaquero en Twitter, Instagram, Facebook Y que ustedes estaban compartiendo todo lo que yo les pedía que compartieran Que de verdad Todo se lo digo a ustedes La verdad La Negra Candela me dijo Bueno mira si quieres yo te ayudo Vente a hacer una entrevista Lo denuncia públicamente Y se arregla el Mondaquero Yo como soy una persona muy pasavista Pero la verdad es que soy una muy pasivista O sea yo no me considero tener Tengo un carácter fuerte Que no tiene nada que ver con el temperamento Y sobre todo no tiene nada que ver con la personalidad Mi forma de ser Tengo un carácter fuerte, radical Lo mío sí o no No hay para dónde Y trato de evitar los problemas al máximo Yo llamé otra vez Me contestó la secretaria El señor Mauro Man Mancinini Y le dije Bueno mira En vista que el doctor no está Porque llevo dos días buscándolo Me dio la obligación de hablar con la Negra Candela Es ponerle mi situación E irnos por lo legal Automáticamente eso fue como decir Satanás como dijo la Negra Candela Que si no has visto la entrevista Pincha cría Y deja ver la entrevista Y me pasaron a un señor llamado Carlos García Habló mi manager Porque ustedes las mujeres Si tú eres mujer y me estás viendo Ustedes tienen que entrar en todas partes Entonces mi manager habló con él Él dijo Mira Carlos Habla la manager La encargada de Iván Maldonado La representante de Iván Nos asesoramos con un abogado Está pasando esto, esto, esto Hablamos con YouTube Y no violamos ninguna normatividad De YouTube Ni sexual, ni violenta Nada relacionado con eso Entonces Hay dos opciones O irnos por lo legal Porque Iván va a demandar al canal Al desafío y al encargado O Hacer una tregua Amistosa Y llegar a un acuerdo final Bueno El señor Carlos García Que resultó que yo lo conocía Que no sé por qué Me eliminó De ahí A gran Y de Twitter Pero lo hizo El man dijo Bueno Así hablando Se entiende las cosas El man la verdad Un amor ese man Un amor sinceramente Porque yo escuchaba la conversación Un amor ese hombre Ese hombre nos ayudó En el día de hoy Me levanté una mañana Súper deprimido Porque YouTube me notificó Que de aquí al lunes Si no me notificaban Me bloqueaban mi canal Con casi 100 mil suscriptores Más de 5 millones de visualizaciones Con 200 dólares en la cuenta Y yo no marica Tantos años Tanto tiempo Tanto tiempo invertido Yo me sentí como un mojón Como una mierda Se me bajó la moral Y yo soy Yo soy una persona De autoestima alta Pero me sentía Atropellado Sentía que estaban Violando mis derechos Y que me estaba enfrentando Contra un titán Que era Calacol Televisión Marica Y me dolía más Porque yo trabajé para ellos Tres años actuando Y que me trataran así No era justo Entonces esta mañana Me llegó unos correos Que aquí los podemos ver Diciendo Que literalmente Todas las demandas Que Calacol habían puesto Sobre mí Se habían retirado Bueno Yo marica Lo publiqué en redes Las chimbas Calacol me está ayudando La vuelta está Y pum Que me llega este correo Que a continuación Te voy a leer El correo dice así Buenas tardes Señor Iván Maldonado O sea mi persona O sea yo No tú yo El canal fue reportado Directamente Desde la producción O sea la producción Desafío Fue la que se encargó De decirle al tipo Que me censurara En el canal Al revisar Se denunció Y reclamamos Los videos Por los siguientes Puntos Primer punto Como dice La vida negra Uso Sin autorización De las imágenes Del programa Desafío Superregiones Y tu voz Estéreo Bueno la verdad Es que si una realidad Estoy grabando No escuchan Que mierda La verdad es que Hablando De tu voz Estéreo Si la verdad Que yo tengo Culpa Porque Porque utilicé Mucho material De tu voz Estéreo Eso si es verdad Pero el desafío No Porque Según las normativas De youtube Yo tengo derecho A utilizar 5 segundos De cualquier material Habido en el mundo Y por haber Y por ende No pueden Denunciarme En ningún Momento O sea que aquí Se está violando Una ley Según el artículo De youtube Porque utilizaba 4 segundos Con 45 milésimas De segundo En cuestiones De imágenes Del canal Dos Difamación Del programa Desafío Superregiones Ya que habla Sobre una manipulación De la producción De los resultados Del programa Sin pruebas Dando una mala imagen Del programa Y la marca De socios Superregiones Y caracol Televisión Dime tú Aquí está la respuesta De por qué me querían Eliminar el video Parce Dime tú Sinceramente Si esto no pasa Un palo Una cacheta A esa gente Oye Que gente tan lisa Eso se llama Abuso de poder Tercer punto Racimo Se refiere De una forma Despectiva A los participantes Del programa Desafío Superregiones Por su región De nacimiento O sea Daba esos nombres Porque por ahí En otros programas Que no digo Que es el desafío Mi protección Le daba los participantes Porque salieron Seis participantes Por lesiones Dime tú A ver si tenemos A ver si tenemos en cuenta A la hora de escribir Cuarto punto Y último Spat Contenidos engañosos Por la metata Metadata Por la metadata El programa de desafío Deben ser eliminado Deben ser eliminados Por las raciones Siguiente O no O no La verdad Saludos Saludos y gracias Por quitar Unas denuncias Que no fueron Notificadas A mí Directamente Tómalo 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 Sinceramente Marica Vimos en un país Donde Si tú que me estás Viendo A la libre expresión Según la ONU Es un derecho Que todo ser humano Tiene Obviamente Aquí en el Correo que Caracol Me manda Dice Para que no se afecten Las dos partes Tanto el canal Y yo Porque yo me iba A ir por lado Por lado de la ley Pero vuelvo y le digo Quiero dejar la puerta abierta Quiero dejar la puerta abierta Porque el otro año Quiero meterme En el desafío Si me explico Entonces Entonces Lo mejor es que Desde baja los videos Igual ya tú me conoces Vas a seguir apoyando Vas a seguir viendo Mis demás contenidos Y vamos a vivir felices Como una lombriz Pero yo iba Maldonado Soy inteligente Yo no puedo ponerme A discutir O entrar en polémica Dime que yo te diré Ya la vaina quedó clara Ya el canal sabe De que esto es una vaina De libre expresión Y que si ellos Se intentan Otras a meter conmigo Se les va hasta el fondo Porque yo busco Y muevo todo el país Con tal de que me apoyen Pero más allá de todo esto Yo soy una persona muy sabia Y la persona sabia Llega lejos Entonces Prefiero dar de baja los videos Si no los has visto Ves a verlos Por última vez Porque los voy a dar de baja Y la verdad Es mejor así Para así evitar problemas Porque vuelvo y lo repito Yo hablé con el señor Juan San Pedro Y le dije Que yo quiero ingresar Al desafío Y él lo que me dijo fue Prepárense Gane el tercer cupo Haga lo que tenga que hacer Y bienvenido sea Entonces la verdad Vuelvo y lo digo De igual forma Quiero públicamente Pidle disculpas A todos los participantes Si en algún momento Se sintieron ofendidos Por llamarlos Pistufa valiente Pistufa melancólica Mi negro mondacón Que acá tú vas a parlanchina Judas Y entre los demás Y la viuda negra Que es Andrés Cernac Cojolizo de mierda Que es el juez Porque la verdad Hoy lo digo Y tú que me estás viendo Yo no tengo nada En contra de ninguna región En particular Y es momento De aclararlo Yo soy costeño Yo creo un juego Basado en mi alter ego Que es la Que tú ves en mis videos Pero esto soy yo Iván Maldonado Una persona estudiada Capacitada Inteligente Sabia Y prudente Que qué Que pretende dejar La puerta abierta De una De una compañía Y que en su momento Me brindó las puertas Como actor Y uno no puede ser Desagradecido Entonces Quiero pedir disculpamente Dar gracias A Carlos García Por colaborarme Por llegar a un concilio Con mi abogado Y darme cuenta De que vimos en un país Donde vean Hablando su solución En las cosas Y eso es de aplaudirlo Entonces Eso fue absolutamente Todo por el día de hoy Por favor Te pido que compartas Este video Si en algún momento Tú compartiste El mundo vaquero Ahora Aclara El mundo vaquero Porque es importante Aclarar Estos puntos Entonces No siento más Me despido Cholín Cholín pingüín Ok Y por otra parte Literalmente Recuerden que estoy saludando A todas aquellas personas Que me comenten Una foto De mi Instagram O me compartan Uno de mis videos Desde mi página De Facebook O de Twitter No siendo más Me despido Recuerden que no Que me Justin Que mehet No me No 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 ¡Gracias!